i alejandro borges explicaste es que amazon no permite que una persona tenga dos cuentas pero una persona puede escribir con distintos anónimos y manejar de la misma cuenta o está prohibido gracias sí sí claro claro que puedes utilizar diferentes seudónimos en la misma cuenta claro que la gente cree la gente cree que si tengo un pseudónimo tengo que abrir otra cuenta en amazon kdp para el pseudónimo no la cuenta de amazon kdp está tu nombre real con tus datos reales vale es como si estuvieras creando una empresa entonces no vas a poner allí pseudónimo pero los datos de tu cuenta de amazon kdp son privados son secretos nadie lo sabe nadie lo sabe vale nadie no son públicos esos datos tú cuando ves un libro publicado en amazon no sabes quién lo ha publicado no tienes acceso a los datos de la cuenta de kdp en la que está publicada ese libro no tú ves ahí el libro y ya está entonces eso legalmente claro la cuenta tiene que estar a nombre de una persona física real o una de la sociedad o una empresa no perico de los palotes y no existe no porque luego eso hay que declararlo en hacienda y todo el rollo entonces tú no puedes hacer una cuenta de amazon kdp con un pseudónimo tenéis que usar el nombre real luego cuando tú ya tienes tu cuenta y publicas tus libros en el campo de autor puedes poner lo que te dé la gana lo que te dé la gana a ver hay cosas prohibidas no puedes poner stephen king o jk rowling o tolkien no porque estás robando el nombre de otra persona entonces ahí sí que te pueden cerrar la cuenta pero tu nombre real claro que lo puedes un pseudónimo inventado claro que lo puedes utilizar no hay ningún problema vale jose mi idea es utilizar tres pseudónimos distintos porque voy a subir a amazon varios libros que son de diferente temática una temática es de no ficción sobre reiki otras de novela policíaca y otras de poesía el problema que tengo es que ahora construir una marca personal hacer vídeos en youtube construir una comida en las redes sociales ya que entiendo que mi imagen sólo podría salir en uno de estos perfiles no los tres ya que hacer vídeo las tres temáticas podría confundir a la audiencia si lo hago así dos de los perfiles se quedarían sin canal de youtube y sólo tendrían redes sociales pero sin mi imagen sin salir yo no sé si esto afecta mucho al marketing a usted qué le parece vale este es un problema clásico vale o sea usar seudónimos tiene ventajas tiene la ventaja de que segmentas la audiencia y tiene la ventaja del anonimato o sea yo hay libros que están publicados en amazon que no quiero que se sepa que los he escrito yo por la temática que tienen el planteamiento porque igual si se supiera me perjudicaría en cierto sentido vale porque están tratan temas polémicos por lo que sea es normal que una persona que es médico un médico prestigioso no quiera que salga su nombre cuando ha publicado una novela erótica no quiere que cuando ponen su nombre en google salga una novela erótica cuando tú tienes un prestigio como médico tal y cual es normal que uses un pseudónimo ahí tiene todo el sentido del mundo pero qué pasa que a la hora de hacer el marketing claro el primero es más trabajo porque si tienes que hacer o sea si tú tienes tu marca personal tienes que trabajar tu marca personal con tu nombre tu cara y todo eso y luego tiene el pseudónimo entonces trabajar el pseudónimo claro que vas a hacer tres canales de youtube con tres pseudónimos tres páginas web con tres pseudónimos tres redes sociales tres twitter tres facebook tres todo todo multiplicado por tres entonces todo eso es mucho trabajo multiplica por tres claro yo me centraría en el nicho principal por ejemplo yo utilizo los pseudónimos pero yo utilizo los pseudónimos de manera instrumental es decir o sea como he explicado ya en este directo lo vendo esos libros con amazon arts con las estrategias etcétera pero no tengo un canal de youtube por cada pseudónimo ni tengo redes sociales por cada pseudónimo ni tengo ni tengo página web por cada pseudónimo no simplemente uso el pseudónimo de manera instrumental vale instrumental significa como una herramienta para para llegar a otro público segmentar mi audiencia y todo eso hacer tres pseudónimos con tres redes sociales es una locura entonces igual planteate si de esos 32 los puedes unir por ejemplo reiki y poesía tiene algo que ver pues la verdad es que no mucho pero igual si tu poesía es mística o puede interesar quizás a la gente que hace reiki igual no sé podrías juntar esos dos nichos digamos usar un pseudónimo para esos dos quizás no vale tampoco nos tenemos nos tenemos qué obsesionar con el tema de los pseudónimos en el sentido de que hay autores por ejemplo mario vargas llosa mario vargas llosa tiene novela tiene ensayo tiene artículos tiene libros infantiles tiene teatro tiene guiones tiene de todo y de géneros muy diferentes de nichos distintos y aquí un de todo eso su marca personal quizás tú puedas tener una marca personal de diferentes géneros entonces quizás no sea necesario tener pseudónimos vale eso también hay que pensarlo es una decisión importante vale es una decisión importante y es algo que tienes que valorar todos estos aspectos bueno parece que hay mucho interés con los pseudónimos me dice césar me gustaría que explicara sobre los pseudónimos que son para que se usan como usarlos vale que son los pseudónimos es otro nombre que tú utilizas para publicar un libro en vez de usar tu nombre real utilizar un pseudónimo qué razones hay para usar un pseudónimo hay muchas razones una de ellas es tener un nombre demasiado común vale por ejemplo recuerdo el caso de francisco umbral el señor ese que salía en el famoso vídeo de yo he venido aquí a hablar de mi libro francisco umbral se llama francisco alejandro pérez martínez claro si tú te llamas francisco pérez martínez pues no sé en españa habrá miles o decenas de miles de personas que se llamen francisco pérez martínez porque francisco es un nombre súper común pérez es un apellido súper común y martínez es un apellido súper común entonces claro si tú te llamas francisco pérez martínez tiene muchos sentidos a un pseudónimo no un pseudónimo cambiar tu nombre en este caso el apellido francisco umbral umbral es un pseudónimo todas esas puede ser una razón para ser un pseudónimo otra razón es para que no para no que no te conozca yo tengo libros publicados que no quiero que se sepa que los he hecho yo por diferentes razones por la temática porque son libros polémicos si tú escribes un libro de política polémico de un tema social polémico igual no te interesa que eso se sepa por tu trabajo por ejemplo porque te podría perjudicar a nivel laboral o quieres vivir tranquilamente tu vida y que nadie sepa quién eres o tú eres arquitecto y sacas un libro sobre no sé sobre erotismo tántrico y no quieres que nadie lo sepa vale porque te da vergüenza que sepan que has escrito un libro de esa temática cuando tú eres arquitecto un arquitecto conocido por ejemplo entonces tiempo ahora cuando os caséis con un pseudónimo de casas para siempre francisco umbral o sea es para siempre ya ese pseudónimo vale todo hay que pensarlo muy bien hay que pensar muy bien el pseudónimo donde los encuentro pues tienes tú que pensarlo te lo inventas o sea ahí es creatividad puedes usar el pseudónimo que tú quieras jk rowling eso es un pseudónimo también se llama de otra de otra manera vale hay muchos pseudónimos entonces bueno es algo que tenéis que decidir si os vale la pena usarlo o no yo alguna vez os tengo que confesar esto nunca lo había dicho alguna vez me ha arrepentido de usar mi nombre real o sea yo si yo me llamo roberto augusto o sea augusto es mi nombre o sea roberto es mi nombre y augusto mi apellido o sea no es un seudónimo vale ni es un nombre compuesto es mi nombre real y a veces me he arrepentido de haberlo utilizado porque me hubiera quizás gustado separar mi vida privada de del proyecto de la empresa porque la gente conocida luego pone mi nombre en google y te conoce y te dice hasta he visto tus vídeos he visto tal y tú quieres evitar todo eso y alguna vez que me ha pasado he dicho ostras pues si hubiera usado un pseudónimo me hubiera ahorrado todo este rollo vale eres youtuber roberto eres youtuber digo no yo no soy youtuber tengo una tengo una empresa una editorial aunque haga vídeos vale y no sé es una decisión muy personal usar o no usar un pseudónimo